Quisiera ser el aire que respiras Quisiera ser el rizo de tu pelo Quisiera ser tu séptimo sentido Quisiera ser un volteo en tu bombillo Y prender el alba y amasar la noche Y salir contigo disfrazado de horizonte Quisiera que me hablaras cuando callas O al menos ser el nudo en tu garganta Quisiera ser la silla que te aguanta Tu zapacón de besos escondidos Y contar contigo y doblar las calles Y sembrar guayabas y soñar con mil detalles Quisiera y tantas cosas más quisiera Quisiera y tantas cosas más quisiera Revelar tus ojos, celebrar tu nombre Y salir contigo disfrazado de horizonte Quisiera ser el azame en tus ojos El calcio que te dan tus vitaminas Tu ruta cuando cruzas la neblina Y el cordón umbilical de tus zapatos Y contar contigo Y doblar las calles Y sembrar guayabas Y soñar con mil detalles yo Quisiera y tantas cosas más Quisiera Quisiera y tantas cosas más Quisiera Revelar tus ojos Celebrar tu nombre Y salir contigo Disfrazado de horizonte Quisiera y tantas cosas más Quisiera 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 Como en un país extraño me encontré sin ti No entendí el idioma ni las cosas que viví Y corré a buscar sin ver tu rostro entre la gente Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti De encontrarte a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti Ni la gracia que me diste cuando a ti volví Más ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo Tengo vida plena, tengo paz eterna Si te tengo a ti Si te tengo a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Amén. 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 Amén.